Hola amigos, soy Ferchi y esto es un nuevo gameplay de Pokémon Plata y bueno, vamos a ver, lo dejamos aquí, ¿vale? No sé ni siquiera, ¿cómo se llama el pueblo? Pero lo dejamos aquí, jeje, y vamos a ver, vamos a ver, a ver, ¿por qué? Si, esperad un segundo, vamos a adinar objetos carbón, pues ya sé que ya ayudamos a los carbónicos, ¿Carbonero? ¿Carbonero? Bueno, hemos quedado en el carbón de... que nos pidieron que recogiéramos a dos Pokémon con el juego ese de las ramas, ¿no os acordáis? Vamos a ver, en esta ruta vamos a capturar a un... no, quiero capturar un Poligua, no, uy, perdón, un Poligua, ya lo tenéis, quiero capturar un Orix, ¿vale? Es una plantita muy bonita, que la verdad, se hace muy fuerte. Se hace muy fuerte, eh, lo he tenido en el Pokémon... eh, aquí está Odif, aquí está Odif, aquí está Odif, no, Emberar y Versailles, lo quiero, lo quiero. Vamos a ver, yo creo que no lo mataré, el Kaj, es un tipo, planta violeta. Ahí, absorber, buen ataque, pero mejor que absorber, luego tiene Mega absorber y luego... no sé si tenía otro mejor, ya no lo recuerdo. Sí que hay unos gigas de nado, pero no, gigas de nado, se encargamos de los nado, pero no sé si lo digo. ¿Qué capturamos? ¿Qué capturamos? ¿1, 2, 3, ya lo tengo, el mío, el mío, el mío? Ya tenemos a Odif, ahí está, un Odif a nivel 6. Que ahora mismo nos vamos a curarlo, ¿vale? Para poder subirnos, subir la ruta y usarlo. Así que vamos a ver, venga, a ver, planta tal, vamos a ver ahora que nos ha salido, hierbalazo, no sé qué. ¿Quieres poner un moteado? Sí. Vamos a llamarlo, es hembra, con lo cual vamos a llamarlo paca, paca, como paca pacheco. A ver, minúsculas, paca. Oh no, 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 no. Paquita, que mal más. ¿Dónde está la U? La U. Paquita. ¿Dónde está la T? Ahí la T, aquí, paquita. Ay, qué única, paquita. No lo más paquita que paca, ¿eh? Además, paquita queda como más amigable. Entonces, ahora vamos a curarlo, ya os digo, para poder hacer la ruta con él. A ver, vamos a poner unos bicharrago de estos. Vamos a... Ahí va, se me olvidaba una cosa. Ahí tenemos a Odis, ¿vale? Ahí tenemos a Odis. Bueno, ahí, he dicho también, joder, como estoy de la cabeza yo, por favor. Ahí está Odis, aquí. Mira, tiene dulce aroma, nunca sé que para qué es el puto dulce aroma, tío. Si vamos a moverlo aquí, pero luego también quiero venir a abordar los... Uraña, o sea que es Uraña. Ataque y defensa. Me parece que sube ataque, no sé, no sé, se sube la velocidad cuando hay sol. Bueno, luego aprenden un ataque que es rayos solar o algo así. Entonces son más reloces, pero vamos, no me interesa. Me interesa su ataque de giga arenado y esas cosillas. También sus ataques tóxicos, ¿vale? Porque es planta, entonces... Luego la siguiente me parece que es planta veneno. Entonces me interesa mucho. Vale, no me he acordado cómo era la velocidad del Pokémon, pero bueno, ya me he acordado. Bueno, pues tenemos... Perfecto, tal. Vale. No, 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 no. No quiero hablar contigo, no quiero. La enfermera Joy. No sé si esta seguirá siendo la enfermera Joy. La enfermera Joy era la del rojo y eso. No sé si seguiremos con la enfermera Joy, pero bueno. Vámonos. Bueno, aquí estamos en el encinar, ¿vale? Ahora sí, vamos a ir para adelante. Bueno, ahora tenemos el... Ahí está, el tremendo te ha dejado hacer efecto. Verá, me interesa meterme en un par de combates para subir un poco de nivel. Pero bueno, igualmente fuera de... Fuera de cámara lo subiré yo también un poquete de nivel, ¿vale? Lo subiré de nivel. Hasta dejarlo... Yo creo que no hay pilla, ¿vale? No sé si... Si no está más que hay pilla, pues lo dejaré. Bueno, no. Bueno, vamos. Dejarlo a un nivel, ¿vale? Y bueno, para que... O sea... Por favor. Hoy sería un ataque. Sería un... Combate... Largo, no. Lo siguiente. Sería histórico. Combate... La hostia de Largo. A ver... Ahí tenemos ataque X para el que lo quiera. Todos estos rocotecos siempre hay algo. A ver... Ese tío ahí también nos va a dar otra cosa. A la última, no sé yo lo que nos da. Porque la verdad está... Para... Los que quieren que haremos el Pokémon, esto ya no es. Sobre todo para encontrar... Que quitará mucho nosotros. A ver, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. Para los que quieran coger muchos Pokémon en este juego, pues bueno, seguramente les venga bien eso. Sobre todo Pokémon tipo planta y... Porque nos enseña a golpe cabeza también es lo que nos enseñan Pokémon. Un par. Un par. Por aquí, por aquí. La verdad es como de... Sí, por un peluche. Ahora el peluche va a parar, pero bueno. Vamos a ver, para... Joder. Peluche no ha tomado por culo, venga. A ver... A ver... Bueno, vamos a hablar con él. Ahí está. Ahí. Ahí. Golpe cabeza, me parece que era algo que nos enseñaba. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué hago? Agitar árboles con la cabeza. Es divertido. Toma, pruébalo. ¿Quieres probarlo? Sí. ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Bueno, si lo vas a enseñar a Togepi. ¿Vale? Porque tampoco lo voy a usar, golpe cabeza. Aunque bueno, si lo voy a enseñar a Noro. Uy, a Noro, perdona... A Paquita. Y así Paquita ya tiene un ataque para hacer daño. Pero bueno. A ver si... ¿Qué hago? No, es para... A ver, toma, pruébalo. Sí. Un poco con la prenda. ¿No puede Paquita? No creo que sea el Pokémon, no. No tiene la cabeza dura como yo. Bueno. Básicamente, venís aquí, le dais a A, saquéis al Pokémon y no me voy a estar. ¿Vale? No, perdón, perdón, joder, que este gilipollas, tío. Bolsa, repelente, usar. Ahí está. Perfecto. Le vamos para arriba. Bueno, me preguntáis, joder, si he usado repelente, ¿por qué se da de... Porque veis, haré a nivel 6. Y hay que tener un Pokémon de nivel 6, pues, un Pokémon de ese mismo nivel o superiores, así que me lo sé. Pues sí, tiene una sensación de repelente. Adiós. Apar, joder. Ya está. A la chidida. Esta ya creo que la vimos, ¿no? Que es la que nos decía, cuídase, huevo, no sé qué. Pobre de aquella que... Pobre de aquella vaya perdida en lo profundo del peligroso bosque. Habla de ella, ¿vale? ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordéis de otro lugar? ¿En Ciudad Malva? Me temo que os confundís. Ya que estéis aquí, ¿seríais tan amables de indicarme cómo salís de este bosque? Sí. Comprendo. ¿Cómo podéis conocer el camino si vos todavía no habéis salido del bosque? O porque tengo un Pokémon que la acabo de capturar en el encinado. Es que no es un bosque submetido. Es de aquí de mi tierra. Este pequeño va a mostrarnos dónde está la salida. Sabio Pokémon, ciertamente. Disculpa que os moleste. Disculpad que os moleste. No, 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 no es molestia, señorita. Cuando se ayuda a una dama. Desolidación. No quiero, joder. Ahí tenemos un Ether. Bastante rico. Vale, que Ether sería para... No sé por qué decir. Si es que para los movimientos o algo de eso. No lo vamos a ver. O no creo que lo tenemos. O no creo que es un Pokémon super, super, super bonito. Pero es que la evolución es super, super, super fea. Y luego, la verdad es que mejora bastante. Le tenemos que dar piedra. A ver, a ver, a tirar. Esto lo cuenta en un Battlefield. También lo tuve en el rojo fuego. Porque está jugando para el móvil. Y es. La verdad. Tengo aquí. Tengo una cosa. Esto la... Tengo una cosa aquí en la bolsa. Vale. Seguí milagro. Toma. No, no, no. Tiradlo, por favor. Joder. Dar, dar, dar. O sea, podemos dar a este. Que sirve para potenciar los ataques de tipo planta. O los Pokémon de tipo planta. No sé si serán los ataques de tipo planta. Bueno, pero nos hará igual. Además, el único Pokémon. El único ataque que tenemos con... Con Paquita es de tipo planta. O sea, que nos haría un poco igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Bueno, se para los Pajas hubiéramos sacado a... 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 Por flash. Con ver a qué es hombre... O... No... No acuerdo. Miren, saca a Fluffy y... No, habíamos reventado, pero... Quiero que habéis pillado... Tengo un papel. Otro. Oye, ahí está, frankly. Ahí vamos a jugar A su lado Y lo dejamos en este juego Aunque... no me importa la distancia de nivel Claro A mi me gusta la segunda Y tengo un poco tierra No aceptáis Seguro que no lo se encargaré Seguro, estoy seguro Vamos a ver Porque el jugo de tierra O sea que le afecta a la tierra Vamos a mirar algo De la agua Y el fondo ha vuelto del B9 Y Samuel se va a la mierda Y ahora tenemos a Nolo Porque lo tenemos el primero Ah coño, porque ha muerto Ha muerto Paquita, verdad Vamos, veamos lo fuerte que eres Muchas veces no voy a darle los comentarios Yo creo que el personaje como esta Lo que es que sea menos Si no es que... Como dicen en el juguetes Vamos a luchar Vamos a ver Nolo No sé a que nivel No estoy en el juguetes No voy a perder No me hagas esto, tío, no me hagas esto, uno viene bien porque a mis pillas van a encargar de él y le va a dar bastante dolor. Por supuesto, no hagas esto. La gráfica ya está con telesoplar. Un marido, desde el punto, un marco, 15 y 20 dólares. Un marido, un marco, 15, 20 dólares. Un marido, un marco, 15 dólares. Un marido, un marco, 15 dólares. ¿Has ganado a Pokéfun? Porque así, joder, este apagó mejor, joder, 535 pavos aquí por el cordete. Estas famos siempre suelen llevar a zonas casi de tipo monos más, tipo bicho, pájaro, en este caso, en este caso, no tiene ningún problema. A ver si, ojo, en este caso, en este caso, hasta que no se vea la staffing. No, 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 no. Sí, y acá, y acá, no, 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 no. Bueno, solo para usar el centenio, que nunca, no me acuerdo de eso. Tengo el nivel 17, joder. Vamos a ver, vamos. Si te transfieren a mi clase no serás más que el número 2. Antes de que eso ocurra, te superaré a darme tu número de teléfono y quiero, pues, es que me cago en todo, no te lo doy ahora. Nada, 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 no te lo doy. O sea, no, no te lo doy. Y bueno, ahora viene aquí Lira diciendo, abuelo, abuelo, que bien que hayas vuelto. El Pokémon que me diste está muy bien y tú también tienes buen aspecto. Viejo, pero buen aspecto. Ferchi. Ferchi. Voy a presentarte. Este es Ferchi, es entrenador de Pokémon. Se le da muy bien criarlos, pero seguro que no tanto como a ti. Este es la gente de la galería, eh. Ven conmigo, Ferchi. Así que hay que tratarlo bien, que si dejamos algún día allí con la galería, no lo perviertos. Por si te vamos a dejar a Togepi y no lo tiramos encima. Ahí está, abuela. Abuela. Te presento, amigo Ferchi. Anda. Sí que te has echado un noviete. El que no corre, abuela. No, sin palabras. ¿Pero qué estás diciendo, abuela? Es solo un chico de por aquí. Vale, vale. Ya entiendo. Bueno, Ferchi. Si Lira te ha traído, debe ser porque te aprecia mucho. Vuelve cuando te apetezca. Ya, vale, abuela. Tengo que irme ya. Su Pokémon siempre habla. Se me olvida. Eh, apunta mi número en la Pokéfear. En la web de la Pokéfear. Fecha registrada al ir a la Pokéfear. Bueno, en la Pokéfear. Eh, vas hablándoles de vez en cuando a los Pokémon que van contigo. Sus reacciones son distintas según las ciudades, la ruta, donde estéis. Yo observo su comportamiento y le voy a anotarlo. Llámame un día de estos y te lo sé. Oye, abuela. Nos pasamos el número de teléfono porque los dos somos entrenadores. No imaginas cosas raras. Bueno, básicamente estás diciendo lo que cualquier chico chica haría cuando se ponen un comportamiento así, ¿no? Solo tenemos 8.000 pavos. Somos pobres. A ver, está entrego a Togepi. El nombre de Pals. Sí, sí, sí. A ver. Estupendo, tal. Sí, sí, sí. A ver. A ver. No, no quiero otro problema. Estos son ya mis oficiales. Vamos. Y ahora al abuelo. Eh, está dando un poco genial. Ah, por cierto. ¿Quieres nuestro número de teléfono? Así podemos informarte de cómo están los Pokémon que nos hay. De acuerdo. Fecha registrado. El encargado de la guardería en la bogea. Bueno, ahí está su mente. Nos da a su teléfono. El encargado de la guardería. Ah, la encargado. Si nos dejas algún Pokémon. No, de vez en cuando. Mi nieto me regaló una Pokégea de esos. No, no. Mi nieto. O sea que Lira tiene mi alma. Son las primeras noticias que me llegan de eso. No sabía que tengo un puño. A ver. Lo primero que vamos a hacer aquí es ir a por nuestra bicicleta. ¿Vale? Vamos a ir a por la bicicleta. Bueno, primero apurarnos, claro. Y luego por la bicicleta. Uli. Uli mi bicicleta. Ya no me recuerdo. Ya no lo recuerdo. Bueno, aquí está el siguiente. El siguiente gimnasio Pokémon. Que la verdad está jodido. Porque tiene una puñetera vaca que echa leche por las tetas. Como todas, ¿vale? Pero que... Te pegué unos repasos de clipas. Entonces, procuraré tener a... Para el siguiente episodio procuraré tener a Odis... A Paquita, perdón. A Paquita. La procuraré tener con más nivel, ¿vale? Y... Y... Y bueno, a todos un poquito más elevados. Porque es... No sé, no voy a hablar. Pero vamos, unas formas impresionantes. Ahí está. Bueno, con este tío hablamos y nos da... Me trasladé aquí, pero no vendo mis bicis normales. Que te has metido en el último rincón de la ciudad hermoso. ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici para hacerme publicidad? Claro. ¿De verdad? Yeah. Dime tu número... Dime tu nombre y número del teléfono y te prestaré una bici. Ahí. Felchie ha entregado... Felchie ha obtenido bici. Eh... A por... A por... A por... Aquí. No sabes. Vamos a ponernos... Que sólo sea por lucir los ratillos. Eh... Así que nada. Pero... Están... Andar... Y... Ahí tenemos ya nuestra bici, ¿vale? Bueno, aquí. Vale, sale. Bueno, está la bici. La verdad es que no me gusta. Vale. Porque es de estas que va... Es de velocidad, se puede decir, ¿no? De carretera, por así decirlo. Vale. Entonces son bici muy rápidas. Pero tienen... Yo era... Yo he hecho siempre de mountain bike. Entonces, vamos a hacer aquí una cosilla, ¿vale? Para que nos salga... La entrenadora. Es básicamente hablar con... Hablís con esta, ¿vale? Hola, soy Blanca. ¿Has oído lo del concurso para obtener una tarjeta de radio? Yo he venido porque quiero una. Pero es que las preguntas son súper difíciles. Bueno, nosotros tenemos que venir aquí. Estamos de promoción. Si te respondes correctamente a cinco preguntas, te obsequiaremos con una tarjeta de radio. Introducen a tu Pokeger para escuchar la radio siempre que quieras. ¿Te gustaría practicar? Sí. Ah, vale. Eh... Ahí va la primera pregunta. ¿Se puede consultar el mapa en la Pokeger? Sí. Ahí está. Bien, es cierto. Correcta. Eh... ¿Es cierto que los Pokémon y Dorina son todas hembras? Sí. Y los Nidorinos, machos. Correcto. ¿Es cierto que César utiliza bongores para hacer las Pokeball? No. Jejeje. Eh... Vale. ¿Es cierto que se puede usar una MT con Magica? No. ¡Oh! ¡Dios! No. Joder. El problema no es este. El problema es que iba a fallar también la siguiente de Magica, ¿sabes? ¿Por qué? No me la sé. Jejeje. O sea que... Sí que se puede usar MT con Magica. No. Vale. He hablado del Magica. Sí. Y ahora dice, impresionante, hemos llegado a la última pregunta. ¿Es Rosy la compañera de Oak en la hora de Pokémon? Sí. ¡No! De verdad. Sí. Me gustaría participar. Tal. Sí. Se puede. Sí. 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 Y ahora... ¡No! Perfecto. Has aceptado todas las preguntas enhorabuena. Este es tu premio, la tarjeta de radio. Ahora se puede escuchar la radio en la Pokégea de Ferchi. Básicamente. Esto lo necesitamos porque, bueno, ahora esta no acaba. ¡Guau! Eres la caña. Yo estaba convencida de que la tercera era Bongore. ¡Qué mal! En fin. Tendré que volver al gimnasio. ¿Veis? O sea, si no hacéis esto, no tendréis nunca a la entrenadora preparada para luchar. Entonces, bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Así que en el siguiente episodio lucharemos contra la entrenadora. Y nada. Espero que os haya gustado, os ha gustado. Votadle y nos vemos en la próxima. Adiós, chavales. Hasta la próxima.